Se dio a conocer con su papel de teniente Ripley en la película Alien y desde entonces no ha dejado de aparecer en muchas de las producciones más relevantes de las cuatro últimas décadas. La actriz Sigourney Weaver pisará de nuevo España con motivo de la 64ª edición, el Festival de San Sebastián y recibirá el galardón honorífico más importante, el premio Donostia. Un monstruo viene a verme es el nombre de la película que Weaver presentará fuera de concurso el 21 de septiembre. Dirigida por Juan Antonio Bayona, la trama se centra en Connor, un niño de 12 años que, con la ayuda de un monstruo que le visita por las noches, intenta hacer frente a la enfermedad de su madre. El premio Donostia reconoce la larga trayectoria de esta cripto estadounidense. Weaver vendrá con sus compañeros de reparto Felicity Jones, Lewis McDougall y Liam Neeson.